Comerciantes del Callejón Reforma pidieron a las autoridades no ser reubicados ni retirados de este espacio luego del incendio registrado en la zona el pasado domingo. Tras este incendio que consumió en su totalidad nueve puestos, el director de comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Jesús Sanz Barradas, mencionó que ya no se podrán reinstalar estos comerciantes en el Callejón Reforma. Al respecto, la señora Magdalena Marcelino, quien lleva 40 años vendiendo artículos para equipos telefónicos en esta zona, consideró que no hay justificación para retirarlos de la zona, puesto que pagan permisos y están en regla con el Ayuntamiento. La señora refirió que en su caso, las pérdidas por el incendio superan los 100 mil pesos en mercancía y daños a su local. Mencionó que sus compañeros afectados resultaron pérdidas similares, por lo que ahora siguen vendiendo lo que lograron salvar y que está en buen estado, en medio del tisne y los locales chamuscados. Con información de Evelyn Román, para Abacón, Guadalupe Lar.